ZOMBIE APOCALYPSE Vamos Dani, tu poder, vamos a ganar Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Eh? Desde ya nos podemos matar, no creo Dani A mí me están matando, LOL Te mataron Sí, un hijo de puta Vale, estoy corriendo, estoy corriendo porque viene dentro de mí Pero viene en esa forra, men Cabrona, ¿qué quieres, cabrona? Muerta Ya cayó el primero Mira, mira Vale, muerto otro Oh yeah, come Detrás tú ya tienes un cofre en el fondo Ahí y al fondo, aquí Mano izquierda ¿A dónde? Acá Vino la escalera Y después, viendo a tu mano derecha tienes otro cofre y más arriba tienes otro Sí, hay muchos cobres Eso es lo que estoy viendo que en esa modalidad, la verdad es que bastante Vale, en la siguiente tienes otro cofre y a un tío En solitario A ver, ¿dónde está? Uh, miradlo acá atrás Vale, ¿viene o qué? ¿Acá al fondo? No, 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 sí, al fondo, al fondo ¿A dónde está ese cofre? No más arriba ¿Aquí arriba? Sí, está subiendo para arriba, pete Está arriba, está arriba Crasteando Crasteando, ¿lo ves? Corre, pío, 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 pío Pégale Ahí Tiro la hacha, tirado la hacha Ah, ja, tiro la hacha Estaba todo empanado el tipo este Vale, voy a equiparme Tiene más abajo, tiene un cofre Tiene más abajo Una mesa de encantamiento bastante buena A ver, de Theams hay dos Muy bien La verdad es que la mesa de encantamiento no me importa mucho como en esa modalidad que digamos Vale Estoy mirando que alrededor, a ver si hay alguien o algo 525, 5 Vale, estoy mirándome, pero hasta ahorita yo no veo a nadie Por este lado No, yo tampoco Por acá Tampoco veo a nadie Eh, escucha, aléjate, aléjate, hay una parte ahí Y creo que te han visto Ah Hay un Theam ¿Dónde? Más abajo en las colinas No sé si están pegándose o no, no, son Theam, son Theam Van de hierro y pechera de oro, casco de malla Pantona de malla Y una espada de esmeralda, ¿he visto? No, no, de cosas Creo que uno te ha visto, Peto No Se están movidos aquí los dos Vale No, no, se están pegando, se están pegando, se están pegando entre ellos Son bizco y no son bizco Pero No, no, no No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué Aunque no tengo flechas Entonces esto viene ¿Qué carajos? ¿Lol? Están empezando a explotar cosas Es la... Es el muro Además lo está haciendo de noche O sea, esto aquí como que Como que acá es Mindplex Como que todo cambia de una manera un tanto extraña Tengo entonces a dos Theams Que están todavía vivos Y entre ellos Mira, al fondo, al fondo tiene un cofre Estoy viendo que acá esto está repleto de cofre, men Vale, nada interesante Un poquito de comida que la verdad no me interesa mucho Comida Otro cofre Otro cofre Flechitas Y acá no hay nada En tres minutos los cobres se rellenan de nuevo Tienes aquí algo, pero no, esta posición no funcionará Ve, tengo un compás Uy Para saber dónde están mis enemigos Vale, estoy localizando a uno A setenta y cinco bloques Setenta y cinco bloques debe estar aquí de fondo A ver, yo miro si lo puedo ver desde acá ¿Por qué lado? Está de fondo Casi que todas las personas están por allá, por ese lado Y por acá no veo absolutamente a nadie Al fondo Sí, sí, sí En la Z grande La Z grande ¿Cuál Z grande? Eh... No lo ve Esperen, son dos Van dos tíos por uno Por uno Por acá por donde yo voy No Creo que no Sí Sí, sí Sí, van para ti ¿Sí? Sí ¿En serio? Sí, son dos verdes por un amarillo Y uno sin nada Vale, dos amarillos por dos verdes Se están matando entre ellos ¿Pero dónde están Dani? ¿Aquí en fondo? Cerca de ti Pero dime dónde Más o menos en qué posición A ver, pero no Tú estás muy lejos Vale, tú estás ahí Tú estás alejado Vale No, ahí está en la otra punta Es que eso es lo que estoy fijándome Ah, mira Aquí hay uno abajo ¿Cómo abajo? Uno que tiene un casco y otro de hierro Está buena Está buena No Va a equipar de hierro Ah, sí, sí Es que aquí están todos de fondo Míralos Y cómo es que necesito bajar No, no, no vaya No vaya, no vaya Es un teán de amarillo Pero igual necesito Aní bajar O sea, es que Está en el medio, tío Donde renacen todos Mira, aquí Gui, 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 gui Hay uno Hay una Una Solitario Está justamente donde tú estuviste antes Sí A ver, se está moviendo O sea, necesito saber ¿A dónde? Espérate Está justamente Donde tú matas Donde tú matas en la subida Andando para arriba con los cofres ¿Te acuerdas? Uf, está muy lejos entonces Voy a intentar llegarle Sí Aunque mira que es que el muro Se me está haciendo mucho más pequeño Y si no me bajo de acá Voy a tener un serio problema Está subiendo por donde tú Por donde yo tendría que subirse Mira, lo tienes a tu mano Hostias tú, hostias tú, hostias tú Me están cayendo cosas No, me tengo que volver Es que si me acerco mucho al muro Empiezan a tirarme cosas Uy, Dani Tengo que bajarme acá No, no Tengo que bajarme Tengo que bajarme Los cofres rellenados en 10 segundos A ver, voy a esperar A ver, un momento acá Que tengo 3 cobrecitos acá Muy chulos Cobres rellenados A ver qué tiene Esto no tiene nada interesante Esto tampoco tiene nada interesante Vamos a seguir por acá Porque necesito bajar Y aquí está el puente para bajar Es que no me quiero caer acá Me van a matar Tú estás cerca de la muralla Sí, sí, sí Bájate Bájate aquí Bájate Ahí tiene un cofre No hay nada Interesante No hay nada Vale Falta entonces Un Theam y dos ¿Qué no son Theam? Algo que estoy viendo Como complicado Voy a ver Voy a ver Si todo está el solitario Estoy viendo que A1 Al 11 Marco S Que es el que está Hay uno Hay uno Hay uno rojo Solitario en el centro ¿Sí? El amarillo Se acaban de cargar Ajú Están ahí Están ahí En el centro El amarillo Está ahí No para el centro Fíjate Pero Dani ¿Dónde están? Necesito a ver ¿Dónde están? En el centro Están tío Digo Dónde están A ver Uf Si estás en el centro tío Sí, sí, sí Por eso Pero quiero encontrar Esto Lo estoy viendo Más chungo Aún Más complicado Estoy en el centro Y mira cómo Se está cerrando esto Ah Ya estoy viendo uno No Está viendo dos A la parejita Esa es la parejita Espérate ¿Sí o no? Sí No, es la parejita Pegándose con los amarillos Van a por ti Van a por ti Van a por ti Van a por ti ¿Muerto? No Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató ¿Qué? No 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 me jodas No me jodas Estuve en nada De matarlo Vamos a repetirla Estuve en nada Oh GG Qué buena Estuvo muy buena La partida No, no, no Vamos Al centro A tope Vamos 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 Necesito una espada Sí, Dani Vete 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí De esta actividad Vamos Dani Dale, dale Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos Acá hay cobre Mira, cobre, cobre, cobre El cobre el primero Te, 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 te Píjate, 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 píjate Vamos Vamos A tomar por saco Se fue pa' Vamos Eh, eh Uy, coño Pensaba que me estaba pegando a alguien Mira, hay una IFK A para él Uuuuh Mierda Uf Es un cofre Aquí hay uno en un cofre Aquí hay uno en un cofre Vamos a para él No, no, no Pero es que necesitamos un arma Dani Toma, 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 toma Casco, casco, casco Necesitamos cobres Dani para armas O sea Lo importante acá es defendernos Acá hay un gran cofre Uf Un arma Vale Yo te defiendo Adiós Ah, mira, aquí hay un cofre Joderlos, joderlos, joderlos todos Ay, comida Nada, que comida de mierda Acá hay nada Acá hay otro Mira, toma una espada Dani Mira, mira Este ve que aquí hay uno más Zanahoria y pechera Y aquí hay otro Uy, TNT Una espada de piedra Toma, toma Ah, bueno Una espada de piedra Bueno, bueno Mejor aún Ya tienes espada entonces Vente por acá Vente por acá Vamos por acá Otro Otro Oh, sí Mira, una hacha Mejor, una hacha Mejor Me gusta más la hacha Por aquí no hay nada Por aquí voy a ver gente Por acá no hay nada Eh, aquí hay hacha de piedra ¿La quieres? No, ya tengo Ya tengo En la casa ¿Miraste la casa? No hay nada Miremos por acá creo que hay gente Hay nueve de amsa ahorita Vente, 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 vente Que ahí tienes tu subterráneo y todo Eh, no No hay nada No hay nada No hay nada Vale Sigamos por acá A ver qué podemos encontrar Aunque yo creo que nada Mira un cofre ahí Manzana Bueno, mira una pechada de hierro Me la pico yo ¿Dónde estás tú, Dani? Ah, vale ¿Tú tienes pechada de algo? Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Hay un tipo que está yendo aquí Hacker No, no creo Yo sí creo Aunque quién sabe Vamos a mirar a ver qué tal nos da el pvp El tipo de que Supuestamente hacker No hay cofre alrededor de esto En serio Ah, mira, aquí hay cofre Uh, uh Dani, ¿dónde estás? Uy, porque no te hable de tanto En serio No, no estoy aquí alrededor de esto Ah, tu veo a la izquierda y otra Hasta ahorita yo no veo como a nadie Entonces, o sea, como muy solo Oye, ¿qué es mejor? ¿El oro o la malla? La malla La verdad es que un poco más es mejor Mejor No, no, la malla La malla es mejor que el oro Al menos en la 1.8 Sí, en la 1.9 El oro es mucho más resistente aún Mira, queda un cobremono Eh, voy a mirar dentro de la casa Nada Tipos, no vemos por ningún lado Ah, mira Ahí no hay nada interesante tampoco Eh, Dani Vamos a De cacería ya ya es Espete, espete Aquí, mira aquí hay una Aquí no hay nada No hay tiempo como pasa rápido Aquí es como Como que se anochece y vuelve y amanece al toque ¿Dónde estás, Dani? ¿Dónde estás? Yo estoy en la casa, tío No me he movido Es que el problema es Vale, estoy yo Estoy yo Pues deberíamos empezar a buscar como a la gente, ¿no? O sea, es que Así como estoy Estás muy bien equipado Más que yo No, tú estás Tú estás de arriba a la cabeza Yo no tengo nada más No, a mí me faltan pantalones Estoy viendo uno ¿Dónde? Allá de fondo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que varios Hay varios, Dani No podemos dar como la El lujo de matar a todo el mundo A ver, vamos a mirar Vamos a chiftear por acá Para ir mirándolos Más o menos Quienes son O es un equipo Es un teón Es un teón Aquí es la roca Aquí es la roca Mira, 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 mira Dani Vamos Ya, ya, voy Ya, ya, voy Ya, ya, voy Muerto uno Muerto uno Vamos, Dani Ay, me está pegando la puta Vamos Oh, no Hijo de puta ¿Qué era? Yo no sé si Lol Para mí el hacker Tenía Bueno Estaba utilizando la caña Pero Guau ¿Quién era el tipo Que ¿Quién era el tipo Que nos había matado, Dani? No Madre del amor Hermoso O sea Partidas súper Hiper mega complicadas En el server de Mindflex Es algo Un tanto extraño Pero A la vez Un poco curioso Diría yo Les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal Muy sencillamente pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal Justamente en este botoncito Y una vez suscritos entonces Vienen a la campanita Y luego activan todas las notificaciones Y así de esa manera Estarán siempre atentos de un video nuevo Y subsidiaría en el canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.